Bueno, pues creo que ha sido una parte muy importante dentro de mi vida porque en esos 10 años que ya tengo como lectora voluntaria me ha enseñado, me ha ayudado a volverme un poco más sensible con los niños. Con los niños en el aspecto de, cuando estamos hablando de la lectura, como promover la lectura. Hay lectura de acompañamiento también, que esa la he practicado, por ejemplo, en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Y me lleva a poder desarrollar o compartir ese cariño, ese gusto y ese amor por los libros. Principalmente por los niños. A mí me gustan mucho los niños. Y si combino los niños con el amor por la lectura, pues qué mejor, ¿no? A mí me gustan mucho. De la biblioteca humana, ese compartir, como lo platicaba yo ahorita con unas personas, creo que lo que los seres humanos recibimos primero, antes que un libro escrito, es un libro humano. Ya sea por parte de los papás, por parte de los abuelos, por parte de la familia. Las narraciones, las historias, las aventuras, anécdotas que ellos nos cuentan, las podemos tomar como nuestros primeros libros humanos. Y a mí me ha enseñado a poder compartir más fácil las relatorías que me hacían, por ejemplo, en este caso, mis abuelas. Mis abuelas, mi abuela paterna, mi abuela materna. Poder compartirla con las personas que han venido a leerme, hacerles notar cuál es el caso o cuál es el fin de la biblioteca humana. Que tomen en cuenta que antes de un libro escrito, fueron de la voz de nuestros abuelos, de nuestra familia, las primeras narraciones, los primeros libros que nosotros recibimos. Gracias por ver el video.